No encuentro palabras para expresar el dolor que siento. Así empiezan muchos de los mensajes de pésame que he recibido o tenido que transmitir en mi vida. Ante el dolor, aunque sea previsible, parece que nos quedamos sin palabras. No es fácil expresar lo que sentimos cuando nos enteramos de que a un amigo le han detectado un cáncer. O cuando un accidente estúpido deja mutilado a un joven vecino. O un conocido totalmente inocente ha sido víctima de un atentado. Una necesidad imperiosa nos empuja a manifestar nuestros sentimientos de pena en esa mezcla tan difícil de formular en la que nuestras emociones se confunden con los sentimientos de rabia o impotencia. Si asumir el dolor no es fácil, aún parece más difícil callarlo. Se diría que tenemos una necesidad básica de expresarlo aunque no sepamos hacerlo. Desde que el recién nacido llega al mundo, sus primeras manifestaciones son gritos de protesta, de ruptura, quizá de miedo. El que sufre, no importa su edad o su situación cultural, tiende a decirlo, a llorar o a quejarse. Se diría que todo el que sufre necesita encontrar la manera de decir su dolor. En realidad las personas que no consiguen expresar su pena corren el riesgo de ser destruidos por ella. Sin la posibilidad de comunicar con otros, a veces no hay mejora posible. Quedarse mudo, encerrarse a toda relación, puede ser la muerte. Contar sus penas o escribirlas para sentirse escuchado, hablar de sus enfermedades u operaciones, forma parte de una verdadera terapia. Sin embargo, a muchos de nosotros nos han formado en la ignorancia de los mejores cauces para formular o evacuar el dolor. No nos han sabido decir a tiempo que las meras lágrimas son un innegable alivio. Y así, son innumerables los que van por la vida sin atreverse siquiera a revelar sus penas a quien deberían hacerlo. Ignoran que compartir lo que se siente con alguien de confianza suele ayudar a ver más claro y a descargar la angustia. Sobre todo si se trata de un profesional capaz de aportarnos soluciones insospechadas para nuestra situación. El mero hecho de ser escuchados y descubrirnos reflejados en los relatos de sufrimientos ajenos, como ocurre en los grupos de apoyo, nos ayuda a sentirnos menos aislados y a comprender mejor nuestra situación. Al tomar conciencia de que otros comparten nuestro estado e incluso sufren y luchan tanto o más que nosotros, nos resulta más fácil relativizar el propio dolor y sobrellevarlo. El lenguaje del dolor es complejo y ambiguo. Si por una parte nos impulsa a quejarnos, se da la paradoja de que a la hora de explicar el sufrimiento pocos sabemos hacerlo, incluso los que más padecen. La respuesta al dolor es en gran medida aprendida. Depende en una buena parte del contexto personal, la educación y la cultura. Así, en una entrevista al tenista Rafa Nadal, que acababa de ganar uno de sus mayores trofeos, este afirmaba ante las cámaras, hoy he sufrido muy a gusto. Durante milenios, el lenguaje del dolor estuvo teñido de connotaciones religiosas y filosóficas. Pero a partir del advenimiento de la medicina científica, nuestra sociedad occidental expresa sus dolencias en términos cada vez más técnicos y seculares. Ante la enfermedad, el dolor y la muerte, un número creciente de nuestros contemporáneos ya no buscan respuestas por las vías de la espiritualidad, sino que se dirigen exclusivamente a la ciencia y a los servicios públicos en los que han depositado la fe que les queda. Al auxilio psíquico innegable de la meditación o al consuelo espiritual de la oración, prefieren soluciones técnicas inmediatas. Debido a la pérdida de terreno de la espiritualidad, la gestión de realidades tan personales como la enfermedad, la vejez y la muerte ha sido transferida casi por completo del área existencial al área asistencial. En las sociedades más desarrolladas, enfermedad, vejez y muerte son ahora asuntos que para la mayoría incumben en primer lugar a la seguridad social. En otras épocas o latitudes, todo el mundo tenía que convivir con viejos, enfermos y moribundos. En nuestro entorno, la atención al que sufre se ha socializado y tecnificado tanto que la mayoría de nuestros conciudadanos casi no tienen contacto con las realidades más dolorosas de la vida hasta que les afectan directamente. Hospitales y sanatorios mantienen a enfermos y muertos lejos de los vivos y sanos. Una de las consecuencias más inmediatas es que hoy muy pocos de nuestros contemporáneos están emocionalmente preparados para el encuentro personal con el sufrimiento, y aún menos poseen el lenguaje adecuado para expresar su dolor o para comunicarse con los que sufren. No saben qué decir en situaciones dolorosas por la sencilla razón de que nunca se han enfrentado a ellas y no han aprendido de la tradición familiar qué hacer en estos casos. Ni siquiera la terminología médica consigue expresar debidamente el nivel experimental del dolor. No sabemos cómo describir nuestro propio sufrimiento y cuando lo intentamos descubrimos que a menudo no podemos rebasar una comunicación superficial porque desconocemos el lenguaje que les es propio. Apenas nadie habla de esas cosas en una sociedad que mantiene la ilusión de que tiene derecho a que toda molestia les sea evitada. Esto aumenta el sentimiento de incomprensión de los que sufren en relación incluso con las personas en las que más confían. En la visita al médico éste usa una terminología científica que deja insatisfecho al paciente porque no la comprende, pero que protege al profesional de las incómodas preguntas del enfermo y de su familia en caso de que desborden sobre cuestiones existenciales profundas para las que no suelen tener respuestas. Eso hace que la creciente confianza en la ciencia se acompañe al mismo tiempo de un creciente temor ante los efectos de la enfermedad y ante el poder de los profesionales de la salud. De modo que no solo el dolor nos encierra en un sentimiento de impotencia, sino que también nos deja a menudo sin palabras y este silencio añade a nuestra aflicción el peso de la soledad. La situación se complica en nuestra sociedad porque ésta nos ha impregnado de la idea de que todos tendríamos que ser felices. Deseamos que la realidad se adapte a nuestros deseos, pero eso no ocurre siempre. Y hacer depender nuestra felicidad de las cosas que tenemos o de las personas que nos rodean es una triste quimera. Por mucho que éstas puedan contribuir a nuestros estados de ánimo tratándose de vivencias subjetivas, las raíces de la felicidad tienen que surgir de nuestras actitudes y de nuestro interior. Esto explica que, aun consiguiendo evitar el sufrimiento y el dolor, sigamos sintiéndonos desgraciados. No sufrir no significa ser felices. En la vida no siempre nos ocurren las cosas que nos gustaría que nos pasaran. Son precisamente nuestros desencuentros con la realidad los que suelen envenenar nuestra existencia, haciéndonos perder el equilibrio y las pequeñas parcelas de felicidad, por pasajeras y efímeras que sean, que están, sin embargo, a nuestro alcance. Aunque a veces nos acontecen incidentes dolorosos, los hechos no son los responsables de nuestra infelicidad, sino la interpretación y la actitud que tomamos frente a ellos. Para evitar mucho malestar evitable, tendríamos que aprender a aceptar las cosas, tal como nos vienen, y a los demás tal como son. Acetar no quiere decir resignarse a la realidad, sino reconocer su existencia y reaccionar de modo inteligente y positivo ante ella. Vivir no es un asunto fácil. Por eso, en vez de tener miedo de que nuestra felicidad se acabe, conviene temer que no empiece nunca. Alguien ha dicho con una pizca de humor que mirar al lado bueno de la vida no perjudica a la vista. Por eso, teniendo en cuenta la gran cantidad de dolor que ya existe en el mundo, nuestra mejor opción es mirar al lado positivo de las cosas, ser amables, intentar ayudar e incluso sonreír, si es posible, aunque estemos heridos. Porque cada minuto perdido en pensamientos negativos es un minuto de vida perdido sin remedio. Es interesante observar que gran parte de las obras literarias expresan la lucha del hombre contra la adversidad y sus incesantes esfuerzos para decir su dolor, para comprender su sentido o para superarlo de alguna manera. La literatura bíblica, tan arraigada en nuestra cultura, desde tiempos remotos ha servido de consuelo en la aflicción porque contiene algunos de los más antiguos y vigorosos testimonios sobre el dolor. Como dice Pascal, Salomón y Job conocieron y expresaron mejor que nadie la miseria humana. Uno en la prosperidad y el otro en la adversidad. Salomón experimentando la vanidad de los placeres y Job experimentando la realidad del sufrimiento. El libro de los Salmos contiene 150 oraciones, unas llamadas de orientación y otras las más numerosas de desorientación, es decir, oraciones de queja, lamento y protesta sobre la incoherencia y las injusticias de la vida. Meditar u orar con esos Salmos hace bien porque ayuda a verbalizar aquello que más duele, partiendo de la experiencia personal de quienes se han sentido escuchados y han recibido consuelo en sus penas antes que nosotros. En realidad, en el mundo del arte, las creaciones francamente alegres son escasas. Se diría que el dolor tiene una función catalizadora de la creación artística. Aunque parezca exagerado, la verdad es que si tomamos la lista de los mayores artistas de la historia y la recorremos casi al azar empezando por los músicos, esta afirmación parece confirmarse. Juan Sebastián Bach quedó huérfano a los diez años. Mozart murió de enfermedad y miseria a los 35. Beethoven, nieto de una demente, hijo de un alcohólico y de una criada, escribió, sin embargo, la sublime pastoral. Debussy, de gusto tan refinado, creció en un barrio de los más bajos, a golpes de látigo, por una madre que tenía, entre otras taras, una mano muy suelta. La madre del escritor Edgar Poe murió cuando el poeta no tenía más que tres años. Vincent van Gogh, el pintor maldito de sensibilidad enfermiza, escribió, me siento demasiado débil para luchar contra las circunstancias. Necesitaría ser más sabio, más rico y más joven para triunfar. Afortunadamente para mí ya no me importa el triunfo y en la pintura solo busco la fuerza de sobrevivir. Su arte les ayudó como una terapia a superar circunstancias realmente adversas. Ante los horrores del dolor no es de extrañar que los artistas sientan la imperiosa necesidad de crear belleza. Pero no cabe duda de que la obra artística surge más del talento del genio que de sus desventuras, así como de su admirable empeño en no dejarse destruir por ellas. Y es que el mismo dolor que puede aplastarnos podemos utilizarlo en nuestro beneficio como un potente impulsor hacia la vida. En un próximo encuentro veremos cómo.